¡Vecina! ¡Venga, venga! ¡Un ratito! ¡Abre el WhatsApp! ¿Cómo estás, vecinita? ¿Cómo va a pasar? Venga, le cuento las últimas. ¿Vio memoria en el partido último este de la Copa América? ¡Vecina, qué pena! ¿Qué me ha dado? ¡Qué pena! Digo, yo, usted sabe, yo sí soy solidaria con los deportistas, digo. Así que tan alto que suben. Y así me han sabido caer. Pero mal, digo, la gente me muero. ¡Qué mala, mala! Le ven caído y ahí sí se aprovechan a patearle al pobre. ¡Ay, Messi! Vea, solo por no meter la bola en el hueco. ¿Qué es lo que le dicen al pobre? Que es otro, que ya no vale. Que fallado dice porque se ha dejado la barba. ¡Sí! ¡No vio! Al otro también es, me muero. ¡Qué pena! Ese es nuestro, en cambio. El de la asamblea. Este, ¿cómo se llama? El que metió el gol con la cara. ¡El tin! Él también es que está, me muero. ¡Vemi, no me topes! ¡Sí, vecina! Que le han dicho que... ¿Por qué no ha declarado las propiedades? Porque ha sido perjurio. Sí, usted sabe, usted ha sido perjurio. No ha declarado lo que ha tenido. Digo, me muero ahora este... El otro también dice en el Ulises. Yo digo, me muero, qué mala racha ahora de estos deportistas. Digo, Dios mío. El uno no mete la bola. Y al otro le cogen un fragmento. No se vaya, venga, venga. Vea, vamos. Acompaña un ratito al Ministerio del Desempleo. Sí, eso están dejando ahora los... Estos, ¿cómo dicen? Los verse flex. Sí. Están diciendo de que vayamos. Los que no tenemos así el trabajo remunerado. Que no nos han pagado. Que vayamos. O sea, que nos van a pagar. Vamos, vecina. ¡Uh! Son poquitos los requisitos. Verán. Le dicen el tipo de sangre. Este, un croquis de... ¿De dónde vive? Hecho por arquitecto. El otro que le dice que tenga unas vacunas. ¿Cómo es este? El chiquindunga y el SIC. También. Otro, los certificados de... ¿Dónde están estudiando los guaguas? El que no tenga marido. Que no tenga casa. Que no tenga carro. O sea, los otros. Vamos, vecina. No se haga. Vamos. No se pierde nada, vecina. ¿Qué toca? Préstese para hacer los trámites. No tendrás. Usted no está... No, manejará todavía dinero electrónico. Usted sí ha de tener eso. Si siempre pasa usted conectada. No se enoje de abruma. Venga, vecina. Vea. La última. Ni sabe también. Que la han encontrado al... ¿Cómo se llama este? Fiscales. ¿Cómo se llama? Galo. Al galo. Le han dicho otra vez. Ya te vas a ir. Por favor. Esa mansión que ha escogido de esa familia alemana. Devuelve. Él dice. ¿Qué pasa? Si todo es legítimo. Si esos 800 dólares que les paga. Está de mal. Más bien que de envuelto. Porque ha tenido que, dice él. Rosar todo lo que ha estado ganándose la maleza. A la... Esa propiedad. Ha tenido que pagar carcineros. Ha tenido que hacer... Mil arrejos. Que más bien le tienen que dar el gusto. Así. La vecina. Ni sabe la última. Dicen que a uno de estos de... De la asamblea. Mujeres. Mujer. Galván. Ha estado, dice, un año. ¿Dice? Presa. Y ha estado en el estado pagando todavía. Yo digo. Qué linda. Así que me tocará a mí también ir presa. Pero. Presa ya sin el marido. Sin las malas lenguas. Sin nadie que me esté diciendo esto o lo otro. Y cobrando suelto. Ve. Ahora dice los dos que recién van a hacer una ley. Para castigar estos casos. Pendejada. Cuando ya se van. ¿Para qué la ley? Eso de eso no para los que vienen. Yo por esa vecina. Ya no quiero hacerle diputada. Mejor así saliendo a venderle la agüita de canela. Con empanadas de bien. O de mañana también la... Vea. Hagamos empresa. Cojamos hacer el jugo de naranja. Esta buena. De la mata a la boca. Así. No así. Así. Con la ley. Ya ve. En serio le digo. Avisará por ahí. Para hacer la empresa. Averiguará esas cosas por el WhatsApp. ¿Qué vas a ver a ver que está lo que es el WhatsApp? Yo tampoco sé. Pero más o menos me doy cuenta. Esta liga siquiera me retiene. Que fuera de la vida si no tuviera unas siestas vecinas. ¿Qué vas a ver que está lo 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 Gracias.